hola buenas que tal bienvenidos al canal bienvenidos otra vez a gear city partida con australis fijaos que ya han cambiado un poco la revista estamos ya cerca de 1930 y ha cambiado un poco de aspecto en general pues mira fijaos ya estos son los coches digamos que ofrece la competencia por así decirlo que tienen este aspecto y lo que estaba mirando aquí yo son los superlativos a ver si todavía tengo alguno sigo teniendo el coche con mejor proporción de potencia por caballo ves o sea cada caballo de este coche del mergüe me puede mover cuatro mil cuatrocientos nueve kilos por caballo y el coche pesará unos mil kilos aplicando la potencia que tiene y tiene casi 300 o sea 270 caballos de potencia va de caballo de potencia en cuanto a los aguas y ya no tengo ni miros de a buenos dictados de asia no estoy en asia yo estoy en australia pero no tengo ninguno me han quitado el mejor cupé me han quitado todos los aguas vale entonces cuál es el plan para hoy de renovar a los coches han pasado ya casi siete años desde que salieron los últimos modelos así que toca 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 rehacer la frota he estado haciendo la cámara un chasis un motor y caja de cambios nuevas a lo largo de este tiempo ya me ha aparecido en la caja de cambios cvt y la automática vale tenemos la explicados que los coches son del 18 o sea que ya casi tienen diez años estos modelos hay que hay que cambiarlos hay que cambiarlos vale no se están vendiendo tenemos las reservas a tope y ahora cuando aparezcan los nuevos coches que tardarán en hacerse para tengo un pastizar ahora puedo gastarme perfectamente cinco o seis millones en un coche para que me salga en cinco meses en vez de en dos años vale ahora ya eso así no importa tanto esto vale los motores cual de hecho el racing v8 es el que ya hice que es bastante antiguo he hecho este un v12 y de 300 caballos para los próximos coches de carrera y coches de digamos de gama muy alta un motor para coches normales por ejemplo para el fatón de 140 caballos y uno de v4 y un v6 de 180 caballos para coches un poquito un poquito más poderosos vale para coches por ejemplo de como el serán y tal vale entonces bueno la pregunta es este motor más allá dice aquí que es poco potente si no tiene demasiado torque pero tiene 304 caballos 304 caballos o si va de mil cuatrocientos y pico habrá que verlo habrá que verlo y a si va de mil cuatrocientos en unío que está el posible que lo que es lo que está haciendo es que vamos a hacer un nuevo signi vamos a pasar ya de este 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 ya lo vamos a quitar vamos a pasar al medio de 1926 fijaros la diferencia en el precio el doble wishbone de la suspensión que prácticamente es el que utilizan los coches actuales un doble wishbone un poco mejorado y este medio con el dais suspensión y todo eso vale a ver este tiene la de el backbone de momento el medio de 1926 es el que vamos a ir usando vale el motor pues para este el de 180 me gustaría meterle este motor poderoso la caja de cambios es un sedán es verdad que estás en la época pero según el juego ya tenemos caja automática también el cvp para un sedán le puedes poner esta y tampoco necesita mucho más venga la automática y lo diseñamos y a ver qué modelos tenemos esto era nuestra tartana despedidos de ella que llega el nuevo sydney vale mirad actualmente sólo con los cambios en chasis motoridad fijaos que el coche ya tiene demasiada potencia demasiado más de lo que nos pide vale si es verdad que un poco de fiabilidad pero bueno ya irán mejorando con el tiempo 160 kilómetros por hora puede pillar con este diseño de esto pero claro ya estamos en tres nuevos diseños es el triatis que es parecido al que teníamos el gartner que tal vez un poco más estilizado el que es tres vamos a usar este o el tudor porque es un sedán yo creo que el que esté no es que esté el que esté en moda más para un yo creo que el que vas a usar el modelo tudor que es como un poco es como el 16 este pero un poquito más 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 digamos de coche grande nos bajaría a 140 vale pero bueno ahora bajamos la altura del coche subimos a 149 bueno pero también era un momento en el que en esta época los serans principalmente eran coches casi casi coches de lujo no entonces sean estos que eran muy grandes de que un coche de la época pillaba a lo mejor 50 60 kilómetros por hora y el mío pilla 153 o sea si lo que quieres es correr ya sabes lo que tienes que hacer para de completar esto vale vamos a poner el front un poquito largo sobre todo largo que nos quepa aquí el v6 vale que para el v6 pero no sé yo esto quizás 105 es que 150 está muy bien es una velocidad muy buena el sender no no esto si lo ampliamos no habrá nada vale y ahora la parte de atrás yo también cabina para la ventana acá la parte de atrás voy a ponerle un poco de un poco de maletero vale como podéis ver ya parece un poco un coche bueno de estos así no de estos así largos largos vamos a poner maletero porque al ser un coche familiar tiene que llevar aquí piezas y tal pero bueno aquí que principalmente estos coches lo que llevaban aquí era una cesta y prácticamente era no había maletero sino un lugar para colocar una cesta pero bueno está más o menos yo creo que así quedará unos 150 kilómetros por hora está muy bien vamos a ir metiendo de partes por supuesto su antena pequeñita tampoco habían tantas labios en esta en esta época así que bueno ya tenemos esto fijaos no sé exactamente qué que es esto pero se supone que es para los laterales del coche o algo luego aparecen más cosas pero bueno el mordi el mayor tenemos ya hasta el modelo nuevo tenemos ya el modelo de para coches pero claro es que a este coche es el coche carreras quizás sí a este coche creo que con este es quizás demasiado grande este este espejo yo creo que con un espejo de este estilo así lo que si no esto ya parece un coche más o menos actual quizás los tiene un poco más bajos ahí yo creo que sí es justo es culpa a este tipo de coche no ahora mismo no de momento vamos a diseñar modelos nuevos para coches existentes vale en este capítulo quizás me dé tiempo a hacer un par de ellos vale bueno más o menos ahí quizás todavía más profundos sí pero ahí cuatro tubos de escape es suficiente para este tipo de coche cuerdas cuerdas o hacer es un montón y están muy guapo estas ruedas no sé está para el típico coche todo terreno no la típica afuera de todo terreno para este coche siendo el será que no será el será de lujo de potremos esta pero para el serán normal que es este vamos a ponerle una rueda de estas normalitas que quepa ahí vamos a poner un poquito más más gruesa la rueda incrementamos el fin también un poco para dar aquí esto el hub vale es mal perfecto vamos a hacerlo así más o menos yo creo que para el tipo de coche que es vale esto sabéis por qué me joda tanto porque he estado mirando donde era mira ya todos las las puertecillas éstas que a mí la verdad me molaría que puedan al revés pero bueno en este caso se abren así las maniveras de las puertas las pondríamos así para que se abran incluso podríamos ponerlas hacia abajo pero bueno creo que estas son ya las que hacen clic y o sea hace el crack y tiras y abres la puerta vale vamos a dejar estas de momento tendremos que tener ya dos nuevos bumpers y todo si esto ya es más parecido a 1905 verdad luego haremos el sedán de lujo el típico coche no que usaría la mafia vale vamos a ponerlos más o menos así vamos a poner un poco curva pero no mucho suficiente se podría ser un poco más grande ahí está perfecto ahí está vale perfecto ahora he aquí al pumper como podéis ver ya hay más cosas hay muchas más cosas bueno aquí nos tiene este que es para coches muy directo en este caso vamos a colocar este vamos a colocar un modelo de estos un poco más antiguos vamos a colocar un modelo de estos dos y ahí lo encajamos más o menos un poquito más abajo y bueno más o menos para choques estaría ahí vale vale pues vale que falta tenemos ruedas tenemos esto a los limpia para brisa vamos a colocar estos hostias es enorme estos son enormes vamos a colocar dos un encaradado y estos luces bueno tenemos ya otro tipo de luces que son estas son más más chafitas más chafadas para colocarlas aquí arriba estaría bien pueden subir altitud vale es parecida a las de estas de aquí muy similares bueno yo creo que el coche tener las luces arriba ya es suficiente y la headlight la verdad es que es un coche un poquito feo es bastante feo eso no os lo voy a negar es un coche feo las tiene aquí justo ahí encima del retrovisor como pegué un leñazo son bastante pequeñitas vamos a colocarla aquí ya este tipo de coche la luz viniera prácticamente ahí un poquito más ahí está algo así vale algo así vale ven todavía tenemos poquitos vamos a poner este así ya que es el sedán un poquito más corto ahí perfecto incluso más separado como moda más esto a ver moda más así vamos a poner un así vale un poco más o menos larga ahí vale nos pondremos estas por los lados mira una tarpual así suficiente tamaño entonces habría que ajustarla un poquito ahora sí vale yo creo que ahora sí vale ¿qué más le falta a esto? pues ya está le falta el la grill tenemos aquella esta y poníamos no sé si cuajaría esta está como un poco inclinada no esta no no se no cuaja mucho eh no yo creo que para este coche la mejor será esta sí voy a hacer un poco más pequeña pero un poco más gruesa ahí está ahí la tenemos bajamos un poco abajo ahí está vale ahora toca el texto de momento nada antenas grills ornaments junto a ornaments el pajarillo yo creo que así está bien vale yo creo que así está bien que no me he dejado nada pues nada vamos allá pintamos y debería ser bueno 150 para un serán de esta época es un precio bastante adecuado vale las del motor así las laterales cromadas metal así las fueras también de metal esto puede ser de metal también las luces hemos dicho que en esta época todo esto era blanco y los espejos y las antenas todo que es el coche en sí por dentro y todo eso sería de este color nos quedaría el espejito este la cosa esta ya nos quedaría ya la afuera y ya está ya tenemos coche vamos a meter un un grass decente por atrás es muy feo pero bueno es un sedán es un sedán vale vamos a terminarlo ahí lo tenemos no sé si puedo mejorarle la creatividad que o sea la previabilidad y el diseño dependability vale esto lo que hace será pues eso mejorar un poco mejorará un poco la en poder estamos bastante bien de poder consume 15 metros no está mal y pilla 12 segundos para llegar a 200 y frena en 37 metros está muy bien tiene bastante buen coche pues ahí lo tenemos el nuevo Sidney coche más o menos pequeñito obtuvimos espera espera 18 meses aquí el de sin focus vamos para acá diseñando me cuesta 3 millones si lo pongo a tope me cuesta 10 millones lo hacen son 16 meses total bueno puedo pagar un millón más para que me lo hagan en un mes antes vale pues nada el Sidney vale entonces el Sidney ya salga ¿cuál vamos a hacer ahora? pues yo creo que el otro sedán ¿no? el sedán de lujo a ver si tenemos cuerpos nuevos para el sedán de lujo y ahí lo tenemos el el Sidney vale entonces nos ha modificado otra vez el vehículo el Sidney ya lo tenemos ahí vale y ya salga mirad este tenía 26 y el nuevo va a salir con 53 vamos a hacer el Phyton vamos a hacer el Phyton vamos a hacer el nuevo Per vamos a ir primero con los que están un poco más este de meteos es de 140 y la caja automática misma es un poco más barata todos coches automáticos como en Estados Unidos 150 con un motor menos potente pillaría un poco más de velocidad tiene demasiada potencia para lo que requiere este coche pasa que el consumo pues no es tanto 13,4 o sea es bastante bajo pues bueno vamos a que diseñar el vehículo tenemos el Challenger y el la grande bueno ¿cuál nos moda más? el Challenger o la grande ¿cuál corre más? 142 132 lo claro a este cuando le bajé a ver dos días el diseño mora esto es más bien sí esto es más tipo años 40 entonces lo voy a dejar un poco ahí si aparecen luego nuevos modelos pero más o menos voy a quedarme con este vamos a bajarle el frame todo esto ya le hemos bajado ya aumenta un poco su velocidad esto también se lo bajamos para que no modeste mucho el tejado también se da muy bajito 143 me sirve me sirve vale si le hacemos Slam 140 no no vale está bien así como está perfecto a ver cabina la conducción por este lado la puerta abierta da igual el frente la zona el frente el largo y Slam es bastante largo para que quepa ahí el V4 perfecto 142 kilómetros por hora un cacharro tan grande me parece adecuado también aquí un poco de Estude el largo lo mismo tienen tienen maleteros estos coches es un poco claro este maletero no me gusta nada pero bueno para colocar aquí las luces o aquí abajo incluso dos una pequeña aquí y otra aquí aquí no colocaremos luces esto representa que es un cajón que se abre para arriba vale pues vale he dicho eso yo creo que ya está nos quedará 142 yo llevo a 5 personas 3 atrás 2 adelante típico coche descapotable pero este ya lleva techo pues nada vamos al lío antena siempre me gusta ponerla siempre al otro lado del conductor vale en este caso sería así incluso podría llevarla aquí adelante mi coche lleva la antena justo aquí aquí adelante o sea que podría llevarla incluso aquí al lado del como no tiene ventanas podría llevarla aquí y por qué no hay tubos de escape 440 caballos una cosa así pequeñita epa de 222 por favor wow esto está guay para coches de estos muy de ¿sabéis? un choaste o algo así ahí está eso es vale perfecto vale el bumper delantero más o menos por aquí algo así habría que ajustar un poco un poco un poco curva sobre todo Chrysler vale vamos con las ruedas primero lo mismo al ser un phyton de estos pues rueda normal pequeña vamos a ampliar un poquito el neumático porque creo que pesa bastante este tipo de coche quién sabe si esto incrementa la seguridad al llevar un neumático más grande pero bueno ahí lo tenemos vale cubre bien la rueda perfecto pues nada seguimos el bumper hacia cero pues lo mismo el mismo del otro lado vale en el momento en esta época vamos a usar así un poco en curva un placement total y ahora hay que reducir el width hasta que encaje en la posición más o menos ahí vale pues ya está eso es todo por ese lado a lo del limpia para risas tendría que ser súper pequeño más pequeño ya no me deja ponerlo a ver si puedo ponerlos ahí está inclinados un poco para abajo no hagan mucho angular pero bueno este por lo menos será semi automático supongo eso que quiere decir que le das al botón y ya va no que le tengas que ir dando tú como los que había antes hay coches que van totalmente automáticos ¿sabéis? yo creo que también al ser un coche tan digamos tan chafado de atrás que no tiene mucha cosa aquí este espejo pequeñito va bien creo que es suficiente el grill vale la grill la grill donde está la grill y la vent y los vents hay que poner las headlights también vamos con las luces y que vamos a colocar estas de un poco años 40 así un poco inclinadas están muy bien moran mucho más luces así largas perfecto más o menos así ahí está vale ahora la taillight o esta misma también es más que ronda ¿no? aquí va o abajo está un poco igual vamos a colocarla abajo ahí colocamos muy larga a ver las secciones o aquí vamos a ponerlas vamos a ponerlas ahí algo así vale a ver grill pues lo mismo grill grill ¿dónde estás grill? aquí pues os conto la otra que es cuadrada pero bueno vamos a hacer esta un poco más cuadrada un poco de width y sobre todo demasiado grande lanz no esto shrink vale shrink total y width algo así podrías ponerle thickness para que salga un poco para adelante y un poco de placement no placement la envía para atrás nada podemos colocar así vale y ahora dos bends hay unos cuantos ahí atrás otros aquí adelante algo así y dos laterales por supuesto este tamaño está casi perfecto un poquito más pequeño quizás y un poco más largo ahí está bien vale me gusta como queda quedado de abrir las puertas gente y ya casi estamos tour hander dos uno por cada puerta también shorten ahí lo tenemos y quedaría ya solo la decoración de el de adelante vale ponedme en comentarios que coche os gusta más de los que hago en cada capítulo vale os gusta si nos moda que le cambiaríais bueno pues yo creo que ya está no me he dejado nada vamos a pintarlo a mí me gusta pintar digamos los coches digamos para clases bajas de colores claros y los coches digamos para clases más altas de colores más oscuros no sé es una manía que tengo vale bueno ahora esto así el metal este también eh que más de metal aquí la antena eh bueno si el coche negro la antena negra el limpio para risas negro eh mira esto se puede pintar así entonces no se podría dejar blanco vale el paint de la zona blanca y ahora sí el leather a ver si se lo ponemos blanco del todo queda un poco acado pero bueno tiene pinta de eso de coche de la época vale vamos a solo ajustar un poco más la la luz vale ahí y ya está ahora sí que me gusta como queda eh ahora sí ahora sí que está guapo este coche vale pues lo dejamos así lo finalizamos cuando me quiera dejar vale no guardamos ni nada tiene demasiado lujo para lo que es eh me he equivocado no pasa nada ni se ton sabe materiales interior no tiene lujo ni nada está todo hemos quitado casi todo el lujo a este me va a tardar menos en hacerse pues mira por 10 millones limited for economy ahora vamos a dejarlo así este coche ya tiene 53 está a la altura vale bueno ahí lo tenemos el nuevo Pez y para acabar este capítulo voy a hacer un coche más en el próximo episodio por cada vez hacer los otros vale hemos guardado la partida cuál hacemos ahora cuál tengo ganas de ver quizás cuál es el siguiente más malo el cupé 73 el Turing tiene 34 el Luxury se dan todavía se apaña o el Turing vamos a hacer el cupé que el cupé es casi más nuevo lleva solo 7 años pero bueno de aquí claro de aquí a que salga será en casi 1929 vale vamos a hacer el cupé vamos a hacer el cupé New Generation el nuevo Koala vale medio engine un cupé 180 la gearbox automática pox que pequeñito era wow este coche 151 vale veis es un coche que quiere mucha performance mucho power menos mal que he elegido bien el motor es súper es súper enano es muy pequeñito vale vamos a hacerse de nuevo hacerse de Airflow los años de esto el 10x el Garnet Edgud Mills el Kestel y el Ulster el de ustedes el que estabas usando es Edgud Mills o el Airflow el Airflow 153 Edgud Mills pues creo que a ver este tiene demasiado de esto este tiene uff este es como demasiado moderno para esta época yo creo que este es más clásico más pequeñito un coche súper pequeñito vamos a probar con este y vamos a hacerlo si no bajamos la altura ya 160 y tantos bien perfecto ventanas os haces grandes pero tampoco muy grandes uff más o menos chafa más o menos curvo el frame y completo la height baja vale el frente vale este ahí estate no ah strike va de strike es un coupé tiene que ser aerodinámico el hood va de hood largo un pequeño un poco igual pero si que tiene que ser largo vale tiene que ser un poco largo un poco largo y luego pues puede ser así un coche pequeño dentro de lo que es pequeño mide 10 metros y medio vale que es lo que mide el chasis es que me parece como demasiado grande la zona del motor no me gusta no me gusta esto vamos a vamos a cambiar vamos a cambiar que este por ejemplo si voy del flow al flow o que este ve bueno a ver esto es como este o este yo creo que el kester el otro parece demasiado moderno o el al flow vamos a probar el al flow porque el kester me parece que estaba para otros coches da igual vamos a coger este modelo de kester y si es para otros coches lo haremos un poco más diferente a este por ejemplo no le voy a meter mucho así es que está súper bajo ya más bajo más bajo no puede ser ya la cabina incluso más corta más larga más corta más larga más larga más larga si no el frente es la la ventana un poquito así totalmente es la no es demasiado quizás para esta época un poco esto de curva a ver cómo queda y bueno se puede dejar ahí ahí está el fender bueno esto en cuanto al front y ahora a la parte de atrás un poco de maletero y largo es el coupe bueno es el coupe dos más dos y fuera el coupe uno lo dejaba así y es el dos más dos lo puedo hacer así un poquito más largo incluso solo así es simplemente sea más largo vale esto correrá a 163 kilómetros por hora vale vamos allá a ver antenas lo mismo vamos a colocársela aquí atrás no sea muy grande vale que más lo de las puertas una aquí adelante así las ruedas importantísimo incrementamos el hit incrementamos el fin un poco bajamos ahora la altura de la rueda más todavía nos hemos pasado con el fin hay que quitarlo hay que quitarle un poco de neumático hay que quitarle un poco de width aquí y abrimos ahí está esto ahí está más o menos incluso podría llevar unas aquí claro pero bueno sería demasiado exagerado para esta época espejos este algo así tampoco tan corto pero un poquito ahí que tenga un poco de ángulo yo creo que así está bien ver a ver a ver a ver a ver esta tiene que ser esta es que va está claro este tiene que ser esta esta es la proporción exacta y adecuada un poco así en forma de slant y placement la hecha para adelante el cap vale hay fitness ahí está un poquito gordita un poco más de width un poco más de height algo así quizás el fitness demasiado gordita pero bueno dejarla así igual que que está todavía más slant complicado es difícil un poco de width ahí está más o menos bueno más o menos será así vale las luces traseras o sea a ver en este coche incluso podían venir aquí algo así vamos a colocarlas ahí incluso así vale diámetro paso vale luces traseras que falta a ver e de sauce los los tubos de escape lower y super short vale algo así con bumper y Gracias por ver el video. 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 Vamos a pintarlo ahí con colores metálicos. Todo lo que se pueda. Vamos a pintarlo. Vale. Vale. Vamos a pintarlo. Vamos a pintarlo. Vamos a pintarlo.